No, porque yo no sé dónde está. Dice, no, en este país hay mucha seguridad. Usted no tiene ninguna razón para tener dudas. Entonces, el hombre abraza a mi abuelo. Usted es el único que me ha hablado y se va. Y cuando él se va, yo, abuelo, ¿y por qué tú le dijiste a ese hombre cuando yo te dije que me dio en la cabeza? Ese no es el papá del desaparecido, ese es un policía, a ver lo que yo digo. Es que era en esa situación que vivíamos nosotros. Sí, era un espionaje constante. Y el viejo sabía cómo era la cosa y le respondió con esa. Era un miedo, era un terror en el que se... Había que tener cuidado, pero también había terror. O sea, la gente tenía pánico. Un terror psicológico permanente. Era una sociedad de tensión, entonces estaba muy tensa. Entre la familia, entre todo el mundo. Mira, la policía y la guardia. Tú desconfiabas de todo el malo. No, la policía y la guardia. La policía salía a la calle. La gente oye hablar de tres golpes. La palmita, el carnet del Partido Dominicano. La cédula. Personal de identidad y el registro del servicio. Y te llevaban si tú no tenías los tres golpes. Del servicio militar obligatorio. Tú no... Tú tenías que mostrarle. Y salían a la calle. Y no tenían control. Y los golpes eran una cosa regular en la cárcel. Y los desaparecidos. Tal vez podemos hacer un capítulo para que hablemos aquí de nada. Alguien sabe... Del pozo en agua y del Cisal. Alguien tiene una idea. Alguien tiene una idea. Un número aproximado. Alguien ha tratado de hacer un censo, de investigar. Tal vez el número aproximado, Luisa. De cuántas personas desaparecieron en República Dominicana, aparte de las sometidas a torturas que sobrevivieron. Bueno... Y de las que murieron y que todo el mundo sabe. El estimado, de acuerdo a las investigaciones, los testimonios y que durante la dictadura de Trujillo hay un estimado de unas 50 mil víctimas de terrorismo de Estado. Dentro de lo que es terrorismo de Estado se incluyen los asesinatos y las desapariciones, pero no todo es eso. Ahí está incluido lo que son torturas. Torturas. Entonces, nosotros estimamos que hay alrededor entre 23 mil a 25 mil personas que fueron asesinadas en el periodo de los 31 años. Ok. Bien. Eso es un estimado. Siempre nosotros hemos impulsado y hemos tratado que se haga una realidad, una comisión de la verdad, que incluye no solamente la definición del listado de las víctimas, sino también lo que fueron los métodos de aplicar la política de terrorismo de Estado. Cuando tú dices que vivían en un estado de tensión, ¿no? Eso se llama terrorismo de Estado. Eso está organizado desde el gobierno, desde el Estado. Y tiene un objetivo y metas muy específicas. Dominar, someter, doblegar. Y eso está muy bien organizado. Eso no es casual. Eso no es casual. Es tan poco casual que existen manuales que enseñan eso. Claro. Claro que sí. Cómo hacerlo y cómo aplicarlo. Además, ellos se reunían. Los grandes tiranos del tiempo, de ese tiempo, se reunían, se homenajeaban unos a otros. Y tomaban clases. Y compartían sus secretos y sus... Exacto. Tomaban clases. Entonces, hacemos una pausa, don Bernardo. Díganle. Yo quiero hacer un comentario sobre la posibilidad de que un nieto de Trujillo pueda ser candidato a presidencial. Eso usted lo va a hacer cuando regresemos de la pausa. Porque también vamos a ver algo que él dijo hace un tiempecito cuando fue entrevistado por Univision y que quizás mucha gente ha olvidado cuando regresemos de la pausa. ¿Le parece? Y hablamos con don Julio y empezamos a hablar de lo que él vivió. Señores, mucha gente joven no se imagina lo que estas personas tuvieron que soportar. Cuando regresemos después de la pausa. Trujillismo NM sus comentarios y los compartiremos con nuestra mesa. Ya volvemos. Gracias. Gracias. Aplausos. 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 ¡Gracias!